...de hacerlo y me siento realmente muy orgullosa y agradecida tanto con el presidente Laurentino Cortizo como el canciller Ferrer de haber sido designada como la primera mujer representante permanente de Panamá ante la Organización de Estados Americanos y mi compromiso en ese sentido es, así como otras mujeres abrieron camino para mí y que me permite hoy estar presentando mi plan de trabajo ante los voluntarios diputados, comprometerme a que mi labor sea la de también abrir espacios para otras mujeres desde una instancia internacional en la que se puede potenciar toda la participación de más mujeres profesionales. ¿En este plan de trabajo cuál serían los datos más importantes, quizás, los retos que usted va a tener que enfrentar? Bueno, los principales retos desde luego están enmarcados en los cuatro pilares de la Organización de Estados Americanos, pues uno de ellos es el desarrollo integral y creo que es muy importante establecer que mi prioridad va a ser precisamente que el servicio exterior nuestro, la política exterior de Panamá, está reenfocada al desarrollo integral con equidad. O sea, uno de los planteamientos y creo que la experiencia que traigo, mi formación me permitirá precisamente mirar más allá de lo que quizás hemos estado solamente atendiendo y abrir espacios para el desarrollo con equidad. Como embajadora de Panamá ante la OEA, ¿cómo analiza el tema político en Venezuela y también el resurgimiento de la FARC en Colombia? Mire, yo creo que es importante reconocer que la OEA es el principal foro de discusión política de la región y en ese sentido creo que también es importante retomar y reconocer que Panamá ha tenido una tradición amplia en la generación de consensos en la región y ese va a ser mi cometido, contribuir desde todos los espacios posibles para que esa misión y misión de la política exterior panameña se pueda concretar y que podamos encontrar siempre soluciones pacíficas a los desafíos. El tema ambiental también guarda mucha importancia. Claro, desde luego, porque la cooperación internacional en estos momentos tiene que verse desde los objetivos de desarrollo social. Y en ese sentido, Panamá tiene como prioridad que no solamente nuestro desarrollo tenga dos apellidos. El desarrollo debe ser sostenible, también debe ser con equidad. Y en ese sentido voy a trabajar para poder impulsar desde todos los espacios posibles de esta instancia regional, espacios de participación para que Panamá pueda seguir continuando al desarrollo de la política del presidente.